¿Qué onda amigos? Pues espero estén muy muy bien, hoy les vengo a traer una cerbatana, pero cualquiera puede hacer una cerbatana, es algo muy básico y muy sencillo que no se ocupa mucho, es muy efectiva para animales chicos, que conejos, palomas, pero a distancias muy cortas, pero voy a tratar de crear y enseñarles cómo hacer buenos dardos, ¿por qué? porque ocupa solamente en tubo hueco, de cualquier, casi cualquier medida, pero los dardos es de lo que nadie habla, es de cómo fabricar un dardo bueno, tipo profesional, tipo profesional digo, tipo para cacería o cosas así, pero va a ser un dardo de plástico rígido, así que pues le voy a enseñar los materiales y así que síganme, está súper sencillo, no creo que ocupe mucho y pues vamos a hacerlo. Bueno camaradas, pues miren, este es un tubo, más o menos tiene la medida, dejen tomar la medida, mide como un metro veinte, metro veintisiete, mide un metro veintisiete, yo creo que a partir de la medida de un metro está súper perfecto para hacer buenos tiros, este tubo pues tiene esa medida, no sé cómo, cómo sacar la medida, vamos a tomarlo con la cinta, a ver si, tiene dos centímetros, es casi una pulgada de, de, de figura interior, son dos, dos centímetros los que tiene adentro y son unos dardos sencillos, un clavo y papel y cinta, ustedes van a decir, pero cómo lo enrollas así para que quede un conito, es súper sencillo, simplemente, ah no tengo aquí papel, bueno, ahorita lo voy a explicar con una lata de aluminio, por qué, porque los dardos van a ser de plástico, como les dije, va a ser de este material, este no sé qué tipo de plástico sea, pero llega un punto en el que hace ser muy moldeable y lo que vamos a hacer, va a ser sacar unos conitos, pero con un aluminio, pero ahorita les voy a explicar cómo y van a ver, no sé a veces cómo explicar bien a alguien, perdónenme, pero van a quedar muy buenos, más que los de papel, porque los de papel, llegas a tirar, se les puede poner cualquier cosa, este es un palillo de dientes, se les puede poner cualquier cosa, lo pones, no pues, ya la pones, simplemente es eso, es aguantar el aire y lo avintos de golpe, pero voy a hacer estos, tengo los de clavo, se clavan fácil, facilísimo, están muy buenos, se pueden usar también para cacería, pero no los recomiendo mucho, tengo estos pedazos de alambre delgados, este es un alambre, creo que es de acero inoxidable o galvanizado, no sé muy bien, pero está muy bueno, no es pesado, es ligerito, pero tengo este, que es este, no voy a, es la marca de usted, ahí está, trooper, pero no me paga ni nada, el asunto es que los voy a fraguar, fraguar en qué sentido, cuando se fragua es calentar el material y moldearlo a tu gusto, eso es fraguar, les voy a hacer unas puntas triangulares, fraguadas, que se queden, o sea, que se vean bonitas, para cacería, el asunto es hacer las puntas de cacería, y, pues, la cerbatana ustedes la pueden decorar como quieran, la pueden hacer tipo de cacería, este es de un tubo, este no lo voy a decorar, así lo voy a dejar, así está, me gustó y no se oxida, de hecho, pero, pues, vamos a darle y les enseño todos los materiales, vamos a pasar a mi escritorio y vamos a hacer todo ahí. Bueno, camaradas, pues, aquí ya tengo un blanco para que vean cómo penetran los dardos de clavo, les saqué una punta con un esmeril y quedaron bien, pero, perdón, más o menos, ese es el blanco que lo voy a estar tirando, es una distancia de 4 metros, 4 metros, así que, pues, voy a acomodarlos y voy a hacer unos tiros. Vamos, voy a hacer un poquito más para atrás, fue el primer tiro. Segundo, este es con un clavo más largo todavía. Nomás escuchen. Bien certeros, ya es por unos tres tiros, aquí tengo el de madera, el de, le hice con un palillo de dientes, así que vamos a ver si se clava. Ese no se clavó. Más que nada, a veces por el peso también influye cómo va a golpear, pero vamos a ver, vamos a acercarnos, para que vean. Miren, este se clavó, estaba en la madera. Vamos a levantarlo. Miren, ahí se alcanza a ver. Uy, se trajo hasta la puerta. Ahí está. Miren nomás. Así que vamos a hacer unos más contundentes todavía que estos, tipo para cacería. Así que vamos a darle. Lo voy a encender. Aquí tengo ya las puntas, las varillitas que voy a calentar. Las vamos a fraguar para hacer unas buenas puntas de cacería. Van a tener penetración y van a tener corte, porque quiero que tengan corte al momento de entrar, que cause el mayor daño para que, para desangrar al animalito, cosas así. O estas se las estoy enseñando así, porque yo las quiero usar para la cacería y traerles un video así, de cacería de animales pequeños con cerbatana. Me gustaría mucho que se logra, pero no he tenido mucho tiempo, así que, pues bueno, voy a abrir un poquito la llave. A ver si se escucha el gas. Bueno, cámaras, chequen. Ahí están. Ya las fragué, las aplaneé así. No se pueden aplanear más. Es este, me mantiene muy delgadito. Pero con esto que tienen está perfecto. Ahorita nada más se les va a sacar un filo. Primero hace la forma y luego el filo. Y luego las voy a templar para que queden bien. Y estas simplemente se van a utilizar, pues obviamente, para animales chicos. Así que, pues, vamos a darle. Bueno, amigos, así quedaron. Miren. Así quedaron las puntas. Ahorita las voy a lijar para que queden todavía mucho mejor. Pero sí se les sacó un prefilo. Ahorita las voy a templar. Y para que queden muy bien. Y estas son las de clavo, pues con las que tiro ahorita. Así que, pues bueno. Vamos a darle manos a la obra. Y ahorita voy a prepararme para hacer los dardos con ese bote. Así que, pues vamos a ver qué tal sale. Bueno, raza, pues ya estamos aquí en el escritorio. Así que, pues miren. Vamos a comprar una lata que sea de aluminio específicamente. Vamos a cortar esta lata. Vamos a hacer una agujerita. Vamos a cortarla. Y la voy a cortar. Y la voy a cortar. Vamos a cortar estas partes de aquí así. Lo que nos sirve es esto de aquí. Esto que va a quedar aquí suelto. ¿Por qué? Porque es más duro ese aluminio. Y nos va a servir para sacar la forma de los dardos para hacerlos de plástico. Así que ahorita les dejo cómo nos vamos a quedar con esta botella. Así que, pues. Bueno amigos, pues miren. Lo único que ocupamos es esto. Es el puro aluminio. Le quitamos, como quien dice, las tapas. Este aluminio, como es más duro, pues bueno. Ok. Vamos a ocupar cinta. Cinta de la que ustedes tengan. ¿Para qué? Para firmar cuando hagamos el dardo. El dardo. Más o menos es como una guía esta. De hecho, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar aquí porque es mucho. Está muy largo. Lo voy a cortar aquí a la mitad. Ok. Vamos a hacer como esto, miren. Vamos a doblar. Como si fuera un conito. Así que. Vamos a ver que quede bien. Creo que con esta está bien. Así que, bueno. Vamos a ocupar una vela para la botella. La botella se cuenta que la vamos a pasar por el calorcito. Y donde veamos que se empieza a poner más cristalina porque es opaca. Donde se empieza a poner más cristalina, este lo vamos a meter despacio. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a poner la botella así. Lo vamos a dejar. ¿Para qué? Para cuando se enfríe y se quede la forma ya hecha. Y ya nada más lo movemos poquito, lo sacamos y repetimos el proceso. Para hacer el llenado, para hacer los largos. Y yo aquí tengo en esta cajita los puntas. Así que. Vamos a empezar justamente así moviéndolo. No lo dejemos estático. Vamos a empezar a notar los patos que se van a agarrar menos un poquito por calor. Así que. Vamos a empezar poco a poco. Perfecto. Justamente como que ya. Miren así tiene que quedar. Así lo dejamos hasta que. Enfíe un poco. Le podemos soplar. El plástico quedó completamente derretido dentro. Y con una vela está perfecto. Igual si lo quieren hacer. Aquí está esta punta. Y aquí está picando. Si lo quieren hacer como en la estufa o así. Sí igual funciona. Con cualquier. Quedó perfecto. Miren. Así creía que quedara ese agujero. Pero queda en forma cóncava. Así que vamos a hacer otro. Este está bien. Vamos a hacer otro por acá. Me quedó transparentosa. Y lo vamos metiendo despacio. Despacio. Bueno cámaras. Ya tengo los cuatro orificios. Aquí está. Se hicieron algo grandes. Pues más que nada para igual. Para tratar de igualar la medida. Así que. Con un cúter vamos a cortarlos. Esto lo descartamos. Esto lo descartamos. Así que bueno. No me tardo. Hago el segundo. Y ya les traigo perfilados estos. Miren. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a cortar todo el contorno excesivo que tienen. Y de ahí vamos a agarrar nuestro cerbatana. Y le hacemos la calma. A este. A mí me falta cortar. Como pueden ver. Ahí lo ponemos. Y lo marcamos con un marcador. O con lo que ustedes quieran. Y hacen el corte. Que quede bien redondedito. Igual con la cinta. La cinta va a ser para ser un poquito más grande. Cualquier cosa. Y que haya menos. Salida de aire. Que toda la presión se la lleve el dardo. Así que. Pues vamos a seguir. Ya que estoy haciendo ya el cuarto. El que había cortado sin querer. Así que. Pues ya lo voy a sacar. Los perfilo. Y ya los voy a traer bien perfiladitos. Y al tamaño de mi calibre. De mi cerbatana. Así que vamos a ver. Bueno cámaras. Pues bueno. Ya tenemos aquí los dardos con cinta. Estos son los dardos con cinta. Ya los medí. Y salen muy bien y todo. Les puse. Les puse un refuerzo de cinta. A lo mismo plástico. Que se fundió. Vamos a ocupar un tantito de cuerda. Bien delgada. Tipo. Hilo. Como le quieran llamar. Y eso para que va a ser. Porque. Le vamos a amarrar un poquito aquí atrás. Porque va a haber pegado con pala loca. Tuve que traer pala loca. Y pues va a haber pegado justamente atrás. Y eso nos va a ser para. Topo. Para que tope ahí. La varilla. Adentro del. Del. Del dardo. Y pues también para que absorba. Y quede mejor pegado. Para eso la cuerdita. Bueno raza. Lo que hice fue. Que. Con una varilla. Con la parte de atrás. La calenté con la vela. Y. Y agarré los comitos. Y en la punta. Nomás lo metí poquito. Y así. Un tras otro. Y. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a meter. La varilla dentro del conito. Dentro del. Bueno sí del cono. Y vamos a hacer. Una. Una tipo. U. Vamos a hacer esto. Espero y se alcanza a ver bien. Para que ustedes también aprendan. Este nudo le sirve para sujetar también cosas arriba de. O sea sobre de otras y cosas así. Lo ponemos justamente hacia arriba. Y con el extremo que nos queda largo. Lo vamos a empezar a enredar. Y este lo dejamos hacia afuera. Ahorita van a ver como. Este se queda afuera. Vamos así. Y vamos a empezar. Enredando. Es la única cuerda que tengo. Delgada. Así que lo vamos a enredar. Le ponemos el nudo. Y lo vamos a seguir bajando. Hasta que tope. Y lo jalamos un poquito. Lo jalamos. Y va a quedar así. Y aquí te la vamos a meter con la loca. Yo lo voy a. Yo compré con la loca. Y la tela lo que va a hacer es que la va a absorber. Igualmente se va a pegar y va a quedar. Están muy bien los datos. Hacemos un poquito de tracción. Y vamos a empezar a abrir un poquito. Así que este segundo. Aquí voy a cortar. Y ya cuando los tenga. Los van a verlos. Bueno amigos. Pues miren aquí tenemos la cerbatana. Vamos a ver un poquito aquí. Aquí está la cerbatana. Y los darditos. Ya tenemos uno aquí adentro. Así que pues. Vamos a prepararnos. Para hacer unos tiros. Vamos a. Alistarnos. Vamos a ponernos por este rumbo. Miren ahí tengo. Tenemos la diana. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a hacer el primer tiro. Sí. Igual están un poquito. Justos. Cualquier cosita. Debería de quitarles. Pero yo creo que también es por lo pesado que están. O sea. Comandos un poquito. Ahí mero. No. Bueno. Por el otro se quedaron pegados. Vamos a. Vamos a quitarlos. Ese sí. Hice un tiro muy arriba. Muy, muy arriba. Compensé cualquier cosita. Pero igual fue muy arriba. O ya tengo uno adentro. Sí. Al 90. Hijo de ese. Casi. Quiero poner. Le estoy apuntando al 200. Miren. Se clavan bien. Y todo. Para presas chicas. Sí funcionan perfecto. Amaradas. Con esto concluye el video. Espero les haya gustado mucho. La cerbatana que hice. Y más que nada los dardos. Porque la cerbatana. Puede ser cualquier tubo. Como les repito. Puede ser cualquier tubo. Pero lo importante aquí. Es hacer los dardos. Los dardos. Son los importantes. Son los. Que van a pegar obviamente. El tubo no tiene nada que ver. Solamente que el tubo esté derecho. Y que tenga un buen diámetro. Ni muy grande. Ni muy chico. Que es un diámetro estándar. Y. De ahí en más. Pues simplemente. Suscríbanse. Si les gustó el video. Denle like. Que no cuesta nada. Y cualquier cosa. Mela saber en los comentarios. Que quieren que haga. Y de ahí en más. Pues. Hasta la próxima amigos. Cuídense.